Los sucesos que mueven a México y al mundo. Las grandes preocupaciones de este régimen las ocupamos nosotros porque esas reformas estructurales del Pacto por México donde atinadamente mi compañero Iván citó a esa mafia que nos gobierna en el país, del partidismo político sin excepción y del cual yo formo parte de uno de esos partidos. En PRD soy presidente del comité municipal en este municipio y quiero decirles que por congruencia a mi lucha en muchos años, treinta, vi nacer a la gente hoy no puedo seguir siendo este presidente de este comité municipal. Quiero decirles a ustedes que voy a caminar como hace rato lo vengo haciendo pero hoy con las banderas de la libertad sin estar sujeto al régimen partidista. Me declaro en total apoyo y en combate movilizador con todo el magisterio nacional y me deslindo por completo del partido de la revolución democrática. Aquellos que me han seguido aquellos que me han seguido y que hemos conformado un gran equipo les pido que continuemos adelante que continuemos por esta senta de libertad que el pueblo hoy nos exige porque las mentiras ya nos están acabando. Los sucesos que mueven a México y al mundo.